Hey que tal gente de youtube como están bastante bastante bien el día de hoy les veo con un nuevo vídeo y en este caso vamos a probar a la señorita raftalia con su respectiva reliquia ok la reliquia lo que haría lo que la reliquia haría es que si un aliado adopta una postura aumenta el daño que dicho aliado hace en un 40% cosa que me parece que es una barbaridad la reliquia me parece que está demasiado demasiado buena porque si la juntamos con su pasiva que la pasiva lo que hace es que aumenta la vida de los aliados en un 30% de la defensa de raftalia si sólo si todos los aliados son azules disminuye el daño en 30% es una barbaridad y prácticamente tienes postura haces más daño cosa que me gustaría llevar por ejemplo creo que voy a ir muy bien con el sol así con el sariel verde pero perderíamos lo que vendría siendo la reducción de daño del 30% así que vamos a probar este equipo con comida de defensa y el guilt under azul de cuarto para obtener un 60 por ciento más de defensa ok así que bueno vamos a ver qué tal sale la primera partida voy a intentar hablar una forma un poco más despacio y mejor más que nada por el hecho de que voy a empezar a subtitular los vídeos y bueno la forma de subtitular que tengo que es prácticamente de forma automática pues hay muchas palabras que no detecta bien quizás porque entre que hablo rápido o uso palabras muy locales de mi país de méxico y tal pues eso así que vamos a ver qué tal que tiene tanta diferencia y bueno para empezar ya raft al ya no puede atacar porque tiene bloqueado los efectos de sus habilidades así que oye pues qué te digo pues qué te digo hermano vamos a usar la postura de chandler la postura de tarmiel que podríamos podríamos cargar la ultimate podríamos cargar el ataque definitivo del tarmiel vamos a hacer así a ver qué tal nos sale estaría increíble que nos toque otra postura bueno hoy ha estado muy bien otra postura de tarmiel para aumentarnos los daños no vamos a ver ok raftalia afuera una putada pues bueno cabe decir que cabe decir que mi raftalia no es no tiene compradas este skin la skin no las tiene compradas por ende oye normal que no aguante mucho no haga tanto daño y tal pero bueno vamos viendo pues a ver qué tal nos va en esta partida lo que queda porque la raftalia pues bueno murió vamos a la siguiente partida porque siento que es perder el tiempo porque el chiste es mostrarle igual cómo funciona la reliquia la reliquia de la señorita raftal y tal así que creo que es un poco prevé de tiempo jugar esto así que vamos a la siguiente partida así que bueno vamos a ver qué tal nos va ok empezamos primero hay muy altas probabilidades de que de que lleguen comida de evasión las probabilidades es muy altas tenemos 16.000 de defensa o sea que me parece que está muy bien y vamos a vamos a ir por acá así vamos a ver cuánto daño puede llegar a hacer el señor chandler gracias a la reliquia de raftalia ok cartas level 2 recibimos prácticamente casi nada de daño o sea el daño fue muy poquito mira 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 cómo aguantan desventaja tributo y están aguantando bastante y están aguantando bastante ok el chandler a ver vamos a ver cómo qué tanto puede aguantar el chandler ok estamos aguantando bastante bien pero siento que nos falta daño siento que nos falta daño estoy probando de forma individual a lo que vendría siendo raftalia por el simple hecho de que quiero saber qué tan bien funciona ella sola sin llevar a a nafumi ni a nadie ok quiero saber qué tan bien puede llegar a funcionar ella de manera pues vaya sola sin ayuda de nadie no igual me parece un poco lamentable el hecho de que raftalia fuerzas tenga que ir con nafumi por el simple hecho de que no todo el mundo va a tener a no el todo el mundo va a tener el chance o la posibilidad de sacar a raftalia y a nafumi en una rotación o en 600 diamantes no va a ser posible para todos pero bueno vamos a la siguiente partida a ver qué tal nos va muy bien vamos a ver contra qué equipo nos vamos a encontrar ahora ok un equipo de estarosa modo asalto ok un equipo interesante por lo menos pero al mismo tiempo peligroso ok recibimos muy poco daño cabe recalcar que recibimos demasiado demasiado pocos daños de hecho como pueden ver estamos recibiendo casi nada de daño pero se están centrando muchísimo en derrotar a raftalia cosa que obviamente es un problema es un problema que ya está dando muchísimo aguante ahora mismo vamos a hacer lo siguiente para que la señorita raftalia aguanta un poquito más vamos a hacer que el equipo enemigo se concentre en atacar al que vendría siendo chandler ok excelentes cartas eh muy buenas cartas ok vamos a ver cuánto pega la postura de chandler ok es un muy buen daño cabe recalcar que mi chandler no tiene la reliquia así que oye eso creo que es importante decirlo no no cuenta con su reliquia vamos a hacer algo así así diría yo más o menos si yo creo que algo así eh vamos a ver la raftalia va a pegar muy poquito porque bueno tenemos reducida las estadísticas y tuvimos la mala suerte corrimos con muy mala suerte ya que no nos tocó postura de chandler en el turno pasado por ende la raftalia está muy 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 este muy débil muy la deriva muy inmune digo no digo muy este muy débil muy vulnerable era la palabra bueno complicado eh complicado que decirte hermano que decirte hermano que te digo a ver hace la raftalia la verdad que ha hecho que aguantemos muchísimo pero muchísimo más de lo que habíamos aguantado sin ella sin duda no sé si ya vamos a poder remontar una partida pero hey no hay que perder la fe que podemos remontar esta partida obviamente el Meliodas va a pegar nada o sea el líder le ha pegado nada y está muerto aparte está muertísimo hermano ok pues mira esta partida la hemos podido ganar igual quiero aclarar y quiero pedir disculpas si bien caigo alguna mala jugada todavía me estoy acostumbrando a jugar con raftalia con por ejemplo con raftalia con filo con afumi ya que son unidades nuevas y me cuesta un poco adaptarme a nuevas mecánicas la verdad me cuesta un poquito igual por temas de tiempo no es que pueda vamos a decirlo entrenar vamos a llamarlo de cierta forma entrenar un poco con estas unidades se me complica la verdad por temas de tiempo pero ok vamos a hacer esto y tendríamos ulti oye esta partida ha estado pues bueno es más o menos equilibrada igual y es un señor bot yo creo si es un bot creo que con esto hemos ganado la partida así que pues bueno vamos a la siguiente partida gente igual lo interesante por ejemplo es usarla con afumi por el tema de la postura por eso es muy interesante pero en este caso sería interesante usarlo por ejemplo cuando tengamos la ultimate de tarmiel cargada o la ultimate de chandler cargada poner una postura poner una postura y con esto oye pues yo creo que vamos a poder llevar un extra interesante de daño un daño pues muy muy interesante diría yo ok vamos a hacer algo algo así y por aquí más o menos muy buen daño 67 mil de daño me parece que está muy bien bueno ya entendí que tienen muchas posturas pero ok ok tenemos cartas interesantes mira oye es que no hacen daño hacen muy poco daño y es un reinhard y hacen muy poco daño la verdad es que me parece muy impresionante me parece impresionante el poco daño que hace se siente mucho la diferencia de este video por ejemplo al anterior mira podemos hacer esto ya vamos a ver with the link no yo y esto ojo uff dios hermano lo dejó o sea un poquito más y lo mata o sea increíble buenísima buenísima eh cuidado ey perro cuidado con mi chandler eh se me muere cuidado cuidado aguantamos un reinhard ok vamos a hacer esto vamos a ver que tal eh vamos a ver que tal nos va aumento de 50% de estadísticas muy buen daño estando uno de seis me parece un excelente daño 563 mil todo bien estuvo muy bien mejor de lo que esperaba eh mejor de lo que esperaba ha estado mejor de lo que esperaba la ultimate bueno el movimiento definitivo no creo que vaya a llegar a pegar mucho efectivamente mira mira que poco pega uff hermano vamos a hacer esto a ver que tal mira 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 uff claro es que lo suyo con raftalia 200k hermano es una locura 200k es buenísimo osea tiras la ulti y te conviertes dios con raftalia tiras la ulti de raftalia y eres dios fue mala mía una disculpa pues nada el video ha terminado hasta aquí llegamos si les gustó el video o quieren que pruebe algún equipo en especifico para un siguiente video me lo pueden dejar en los comentarios y yo he encantado de probarlos así que cuídense un montón y hasta la próxima chao